La lógica es contarlo un poco lo que fue esa guerra, pero lo más importante es la participación de ellos. Esos testimonios que ellos van dejando de acuerdo al lugar donde estuvieron, al momento que les tocó vivir, que como dice Jorge Santucho, otro de los veteranos, fueron 20.000 soldados, 20.000 historias diferentes. Cada uno en su lugar ha contado y sigue contando lo que pasó. Entonces uno fue armando el lugar, el tema, el museo, de acuerdo a todo lo que ellos fueron contando y al material que tienen. Acá vamos a encontrar muchas cosas, tanto fotografías que reclamo permanentemente, no nos olvidemos que en esa época las fotos eran bastante complicadas, porque si no tenías la Kodak o la Minolta Pocket que era chiquitita y te salían unas fotitos medio naranjas, pero bueno, es la única forma de poder mantener ese documento, es tratar de incorporarlo a este archivo que estamos haciendo. Bueno, de ahí en más, escuchar sus testimonios, que es lo que va a importar. Cada testimonio va dejando huellas en cada uno de ellos y esto es un logro muy grande porque nadie se atrevía en este centro de contar profundamente lo que vivió. Pero bueno, a partir de que los mismos hijos vinieron y dijeron, al fin tenemos un museo, que a mí me quedé helada porque no lo podía creer, y ellos empezaron a explayarse un poco más porque tenían que contarme lo que ellos vivieron de acuerdo a los objetos que yo ponía. Entonces, bueno, logramos eso, las visitas guiadas con sus testimonios, que lo recorran, que observen todo y cada uno va dejando un mensaje y vamos incorporándolo. Esos mensajes, por ejemplo, que veo en este momento de acá es la primera víctima de la guerra es la verdad, eso lo dijo uno de los veteranos que era Jorge Santuccio. Y así en cada uno estoy tratando de incorporar cada uno de esos mensajes que dejaron, que son muy importantes. Bien, ¿cómo fue para vos? Porque más allá, por supuesto, de tu labor, de tu estudio como museóloga y de saber armar un museo, ¿cómo fue para vos armar un museo de Malvinas donde? Seguramente Malvinas estará en vos como en cada uno de todos nosotros desde el corazón, desde siempre, pero vos no sos ni familiar de un veterano de Malvinas, no tenés nadie que ha estado en la guerra. ¿Cómo te involucraste? Me involucré cuando me vinieron a buscar, acuérdense que hace más de 6 años atrás estuvo cerrado el Museo Americanista, del cual yo trabajé durante 30 años, y de golpe vino Walter García proponiendo que él necesitaba que alguien viniera a armar el museo porque lo tenían, pero de acuerdo a lo que ellos habían interpretado, vino gente de la dirección de museos y dio un informe por el cual ellos tenían que mejorarlo y poner un museólogo. Bueno, cuando vine dije, sí, ya esto es una deuda pendiente que realmente me gustó, me emocionaba profundamente, el tema fue cuando hablé con ellos, claro, como siempre les digo, los hombres y ellos estuvieron en la guerra, cómo iba a venir una mujer a contar una guerra, pero bueno, se puede contar de diferentes maneras, por eso para mí fue muy importante armar el tema cronológicamente lo que es Malvinas y lo que fue la guerra, pero incorporar sus testimonios, que es lo que va a quedar. Exactamente. Juan Carlos Peralta es el presidente de la Comisión de Enlace de Veteranos de Malvinas, de aquí de Lomas de Zamora. Juan Carlos, bueno, muchas veces hemos charlado y siempre es grato volver a escucharte, pero acá ahora, hoy estamos en tu casa, y contanos primero saludarte y saludar en nombre tuyo a todos los veteranos que hay un montón que están acá, pero bueno, insisto, tenemos una hora hoy solamente de programa, pero contanos cómo surgió la idea de conformar esta Comisión de Enlace de Veteranos, cómo obtuvieron este ámbito y cómo es lucharla desde todos los días, más allá del paso del tiempo y de lo que fue la guerra, involucrarse ustedes en la sociedad y no solamente quedarse con el 2 de abril del 82, sino pensar hacia el futuro, que de hecho es lo que están haciendo, tener un museo es pensar en las nuevas generaciones, dar charlas en las escuelas o que las escuelas vengan acá, también es pensar en las nuevas generaciones. Juan Carlos. Sí, antes que nada, buenos días a toda la audiencia, gracias Marcelo, gracias Ricardo, Margarita, nuestra museóloga, a los compañeros veteranos. Esto se forma allá por el año 84, 85, que no existían los centros veteranos de guerra, la palabra Malvinas era prohibida, no se podía hablar de Malvinas, era mala palabra hablar de Malvinas, es más, lo habían sacado de los libros, de los manuales, del capeluz, mucha gente se habla de lo que estoy hablando, del alumno bonaerense, muchos lo han sacado, nosotros estudiamos con esos manuales. Y bueno, cuestión de amistad, de amiguismo que se hizo, se formó en Malvinas, en los grupos de veteranos, se juntó un grupo de veteranos con sede acá en Loma de Zamora, pero había un veterano de Granuda, había uno de Avellaneda, uno de Monte Grande, había de Quilmes, de Varela, y se armó una comisión, por eso se llamó Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Loma de Zamora. Después con el tiempo se fueron formando los centros y dijeron, si lo hicimos en Loma, ¿por qué no lo podemos hacer a otro lado? Y el de Lanús fue a Lanús, se armó un centro, el de Quilmes fue a Quilmes, el de Montegrande a Montegrande, y así se fueron armando los centros. Y después se empezó a constituir, después se empezó a hablar, se empezó a reflotar la causa Malvinas, siempre, siempre, que quede bien en claro, a petitorio nueva, a petición nuestra, a costilla nuestra, y pedir, y marchas, y marchas, y marchas, y marchas. De hecho hubo 10 años de abandono del año 82 al año 92, que no cobrábamos nada, ni una pensión, ni una ayuda, ni médica, nada, que no tenían trabajo, no tenían trabajo. De hecho hay compañeros que nunca han podido conseguir trabajo a causa de Malvinas, de las heridas, que no le daban trabajo porque estaban heridos. Y bueno, y los que pudimos, yo recién en el 87 conseguí trabajo en una fábrica, otros consiguieron en otro lado, muy pocos han conseguido trabajo en el Estado, y fue toda una lucha, fue siempre pelear, y pelear, y pelear, y seguir, y pelear, y pelear, y las agrupaciones, empezaron a formar agrupaciones de veteranos, y bueno, y nuestro centro siguió formándose hasta el año 96, que en ese entonces el Intendente de Loma de Zamora, Bruno Tabano, nos dio el predio, donde estamos hoy, 4 terrenos, y bueno, nos dio como dato por 10 años, con un compromiso de edificar y hacer modificaciones todos los años, que vaya mejorando esto, que no sea un lugar para juntarse, acordarse de Malvinas y nada más, que esto le dé un servicio a la sociedad y a la comunidad, en general. Entonces, bueno, se rellenó con un montón de camiones de escombros, de tierra, en un principio teníamos un Zoom, unas canchas de fútbol, después surgió la idea de hacer un museo, con cosas nuestras, con cosas que conseguimos de las fuerzas, nos empezamos a agrupar, empezamos a buscar a los veteranos de Lomas, con los padrones en mano, yo me he encargado de toda la gente, vía independencia, Villa Albertina, Bunge, porque vivo en esa zona, con el padrón en mano, iba casa por casa, golpeando, muchachos, vamos a juntarnos, somos veteranos, vamos a empezar a hablar, vamos a salir, y qué sé yo, otro en otro lado, otro en otro lado, y así nos fuimos agrupando hasta que, bueno, conseguimos que empiecen a venir. Se arma el museo para mostrar a las escuelas, se firmó un convenio con el municipio, Historia Viva Malvinas, Historia Viva en las Aulas, contada por nosotros mismos, por los propios veteranos, se armaba en grupo, se arregló con el municipio, se empezó a ir a las escuelas, porque no teníamos el museo terminado, hasta que, bueno, después con cosas personales, cosas que conseguimos, se armó el museo, que es tan lindo, y hoy estoy tan orgulloso de ser presidente de este centro, que se me caen las lágrimas, y le agradezco a todos los muchachos, porque ellos, sin el apoyo de ellos, nada sería posible, desde que estuvo con nosotros presidente, desde que estoy yo de presidente hace cuatro años, siempre se deben hacer mejoras, y lo que yo siempre destaco, que mucha gente no lo sabe, es que nosotros tenemos firmado con el municipio, que el día que no haya más un veterano de guerra, o un familiar de un veterano de guerra, o un hijo de un veterano de guerra que siga con la causa, que siga con la llama encendida, esto automáticamente pasa a ser de los bomberos voluntarios. Ah, mirá. Una institución que nunca se va a terminar, que siempre va a existir. Eso está firmado, están los papeles de los comodatos, hace poquito nos dieron el comodato por 10 años más, hasta el 2027, y bueno, y es seguir laburando, y seguir, y seguir, y seguir, y siempre recordando a nuestros hermanos caídos en la gesta, y en la posguerra. Un tipo con un gran corazón, está hablando aquí en los micrófonos de Radio Provincia, si ustedes lo ven físicamente, ¿cuánto medís, Juanca? Un 80. ¿Un 80? ¿Cuánto pesás? No bajés, acercate al micro. 100 largo. 100 largo, o sea que sos un tipo grandote. Sí, mucho me conoce. Bueno, si vos lo ves a Juan Carlos venir caminando, decís, este tipo no puede ser tan emotivo al momento de hablar, y así lo es, y ese corazón de Juan Carlos es el corazón que tienen cada uno de los muchachos aquí en el Centro de Veteranos de Lomas de Zamora o Comisión de Enlaces. Yo digo Centro de Veteranos porque en La Plata está el CECIM, que permanente los oyentes de La Plata lo relacionan con esa sigla. Sí, conozco a varios muchachos del CECIM, a unos muchachos que a un tripero de corazón, de alma... Bueno, conocés dos, porque acá tenés otro. A Germán Farías, que es un luchador de la causa, ahora es el secretario de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra. Mirá. Germán Farías, era del CECIM, ahora es del CECIM, creo que es. Ajá, bien. O algo así, otra parte que se armó ahí en La Plata. Pero a ver si lo conozco y somos muy amigos, y tomando un abrazo, Germán, si estás escuchando. Y seguramente, ¿por qué no? Por ahí nos sorprendemos si en el 0800-222-1270 aparece el mensaje de él o el mensaje de otros oyentes. Vamos a hacer la primera pausa aquí desde Lomas de Zamora, cuando volvemos con Lía Ayala, seguimos recorriendo los temas deportivos, y Margarita nos va a presentar una historia de un veterano que realmente es fantástica de poder contar. Digo de poder contar porque como en muchos veteranos, durante muchos años, pasado muchísimos años después de la guerra, del tema, y en muchos casos hace muy poco que lo hicieron. Lo hablamos en un ratito aquí en El Provincial desde Lomas de Zamora.